¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta ocasión voy a compartir con ustedes esta lección introductoria al diseño de métodos de superficie de respuesta. El objetivo de aprendizaje principalmente es que ustedes conozcan lo que es el diseño del método de superficie de respuesta aplicando la solución de problemas de dos y tres factores con el uso de un software estadístico. Este material didáctico está dirigido a estudiantes de licenciado en tecnología de alimentos e ingeniería en biotecnología, además de todas aquellas personas que gustan de estudiar la ciencia y estas herramientas tan interesantes. ¿Qué es la metodología de superficie de respuesta? Bueno, desde el punto de vista de las ciencias básicas, es una colección de técnicas, estadísticas y matemáticas utilizada con tres propósitos principales de acuerdo al Dr. Curi. Es establecer una serie de experimentos, o sea, diseñar para las predicciones adecuadas de una respuesta. Fíjense, hablar de predicciones, entonces se pueden obtener, como vamos a ver en un ejemplo más adelante, ecuaciones de predicción. Número dos, ajustar un modelo hipotético, un modelo empírico, a los datos obtenidos con el diseño elegido. Entonces vamos a ver que hay modelos de primer orden, de segundo orden, etcétera, y que son muy interesantes. Y finalmente, identificar las condiciones óptimas en las variables de entrada, que son las variables de control, del modelo que conducen a una respuesta máxima o mínima dentro de una región de interés. Entonces estamos hablando de optimización, optimización en procesos, optimización en productos, como el caso de las formulaciones de los que desarrollan alimentos. Bien, ¿cuáles son entonces los objetivos de las metodologías de superficie de respuesta? Bueno, pues desde este punto de vista, otra vez, de las ciencias experimentales, bueno, se llevan a cabo diversos experimentos diseñados para estimar la interacción y los efectos cuadráticos proporcionando la forma de la superficie de respuesta que se investiga. Aquí les puse un ejemplo en esta imagen. Este es el tipo de resultados que se obtienen con los experimentos. Estas gráficas, que son las llamadas gráficas de superficie de respuesta, que aquí vemos un máximo. Esto es lo que hay que aprender a interpretar. Y bueno, se nombran diseños de métodos de superficie de respuesta con estas, sus siglas en español. Y ¿para qué se utilizan? Entonces, digamos que para encontrar condiciones de proceso mejoradas u óptimas, para solucionar problemas de procesos y puntos débiles, para hacer que un producto o proceso sea más robusto frente a influencias externas y no controlables. En este caso, en este caso, en este caso, significa relativamente insensible a esas influencias. Entonces, aquí, pues va a ser muy importante retomar el sistema de diseño, aquello donde estudiábamos las variables independientes, pero también tenemos los factores controlables y los factores incontrolables, que también hay que pensar mucho en ellos a la hora de aplicar las metodologías de superficie de respuesta. Historia. Bueno, es muy interesante, muy entretenido leer la historia de cómo ha ido evolucionando todas estas metodologías de superficie de respuesta. Tenemos, por ejemplo, 1951, donde los doctores Vox y Wilson introducen, precisamente, los diseños centrales compuestos que se van a ver más adelante en la práctica, precisamente, de resolver los problemas. Y, bueno, sin el ánimo de hacer una historia profunda, solamente les presento aquí una brevísima línea del tiempo, donde podemos ver que en el 66 hay un artículo disponible, publicado por los autores Hill & Hunter, donde se dieron a la tarea de revisar los fundamentos que existían a la época sobre este tema. Y después tenemos, en 1971, al doctor Meyers, que publica el primer libro sobre este tema. Y luego, bueno, pues podemos encontrar otros autores e inclusive otros artículos más vigentes. Hay un artículo 2017 que no incluía aquí, del doctor Curi, donde también hace una revisión. Y, de hecho, aquí, en la siguiente diapositiva, les incluí estos referencias que el doctor Curi nos proporciona en su artículo. Este, para quien quiera saber más de la parte de la historia, y no es historia, no es historia mundial, sino es la historia. Y es todas las partes matemáticas y todos estos fundamentos que se van aplicando a través de los trabajos de investigación de todos estos autores. Y donde destaca principalmente esta revista Tecnometrics, que es donde ellos hacen las publicaciones Tecnometrics, Biometrics. Y entonces es muy interesante leer toda esta información. Y a partir de toda esta información, pues se han construido capítulos de los libros que actualmente estudiamos para aplicar la metodología de superficie de respuesta. Ejemplos de aplicaciones de esta metodología, bueno, pues se iniciaron en la industria química y ya se utilizan posteriormente en la industria de alimentos. Por ejemplo, hay un artículo publicado en 1974, que aquí les pongo la portada del artículo, donde se emplea un diseño 2 a la 3 en el estudio de la degradación, en el cocinado de la instrucción de tiamina y de riboflavina. Entonces está muy interesante cómo en aquellos tiempos ya estaban aplicando estas metodologías. Y luego, pues ya tenemos actualmente aplicaciones de estas metodologías en la biotecnología, en la agricultura, en la medicina, en la electrónica y en muchas otras disciplinas y tipos de industrias. Y aquí les quiero dejar dos ejemplos actuales publicados por Liu 2020. Por ejemplo, la optimización de la formulación y propiedades de unas galletas que se imprimen con proteínas de la clara de huevo, impresas con estas impresoras en tercera dimensión. Y los que les quiero mostrar aquí, por ejemplo, rescaté el objetivo, optimizar una nueva formulación para impresión 3D de alimentos sobre la base de un sistema complejo que contiene proteína de clara de huevo, gelatina, almidón de maíz y sacarosa. Muy interesante el artículo. Y les quiero enseñar entonces el modelo matemático de estas metodologías de superficie de respuesta. Es un modelo polinomial, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que hemos venido estudiando hasta ahorita, la variable de respuesta que depende su comportamiento, bueno, pues de una serie de factores en estudio que luego vamos a revisar con detalle en otra de las lecciones. Aquí tenemos entonces de este artículo las variables independientes en estudio que ya se mencionan acá en el objetivo, son estas cuatro. La simbología ahora para los factores en estudio, se va a utilizar la letra X, cada una de estas está asociada entonces con uno de los factores en estudio. Y ahora también vamos a entrar a una nueva notación científica que son el código. Acá los niveles van a estar dados por las coordenadas cartesianas X y Y en unas ocasiones, X, Y, Z de acuerdo al modelo. Y entonces tendremos el punto central, es el punto donde las tres X, Y, Z o X y Y interaccionan. Entonces tendremos niveles al lado positivo, niveles del lado negativo y esto se llamará el punto central. Y vamos a pues a conocer más adelante lo que es el diseño central compuesto, ¿verdad? Y esto va a ser muy interesante. Luego les tengo aquí otro ejemplo para las de biotecnología. En este caso lo que podemos ver es este artículo que se llama la optimización de la producción de gilanazas, ¿verdad? Utilizando pues una cepa de este microorganismo que está aquí en una fermentación de estado sólido y usando, como dice aquí ellos, la metodología de superficie de respuesta. Vean cómo el modelo matemático es polinomial, es el mismo. Aquí nada más que ellos pusieron la R en lugar de la Y. Tenemos este componente del modelo que es una constante y ya luego tenemos los otros componentes de los factores de que sería un comportamiento de primer orden, un comportamiento lineal y tenemos aquí un comportamiento de segundo orden o cuadrático y la interacción y claro finalizando con épsilon que es el error. Entonces cambia el modelo, ahora es polinomial, ahora también es continuo, ¿verdad? Y ahora se basa en una serie de experimentos que se llevan a cabo y lo que les quiero mostrar aquí, luego vamos a ver los experimentos, bueno, pues cómo es que se obtienen los experimentos. Lo que les quiero mostrar además esta parte donde esta es la tabla de análisis de la varianza, volvemos a retomar análisis de la varianza con los mismos principios. Aquí tenemos todas las posibles fuentes de variación, ¿sí? Y en todas ellas tenemos el valor F o el valor P o P valor y otra vez decir si es significativo o no con los mismos criterios que ustedes ya conocen y a partir de toda esta información poder construir esto que es muy interesante también, una ecuación de predicción con aquellos componentes del modelo que salgan significativo. Entonces, todo esto vamos a aprender, vamos a aplicar con los ejercicios para alimentos y para la optimización en biotecnología y también en alimentos. Entonces, espero que les sea interesante y que aprendan sobre estas técnicas estadístico-matemáticas. Bien, bueno, ya saben, para las dudas, esto fue introductorio. Bueno, para las dudas estoy a sus órdenes, laura.gazos.edu.mx. Hasta luego.